¿Cómo se llama Mercedes Crespo García? Me llamo Mercedes Crespo García. Nací en Madrid, en una zona de Madrid, más bien en los suburbios de Madrid, en Villaverde Alto, en el 57. Nací en esa época en la que España todavía estaba sujeta a los efectos de una posguerra y sí que conocí bastante de lo que fue el vivir, las consecuencias, no de la guerra, sino de la posguerra. Mis padres eran también de origen muy humilde, mi padre de Madrid, mi madre de Toledo, de la zona de Toledo. Mi padre fue exiliado en la Guerra Civil Española con seis años, estuvo primero en Gerona y de allí pasaron a Francia. Y bueno, pues esas vivencias también han sido parte de mi bagaje humano y de mi bagaje cultural. He sido siempre un poco idealista y un poco soñadora. Mis estudios fueron de magisterio. En aquella época a mí me tocó el título de graduado en profesora de EGB y cursé estudios en la Escuela Universitaria CUNY, Adjunta de la Complutense de Madrid. Fui maestra en Madrid, fui maestra en Galicia. De allí di un salto para darme un respiro a Estados Unidos, porque tenía familia en Estados Unidos. Mi tío era profesor en Cornell y pasé de enero a mayo del 87 con ellos. Fue una experiencia muy bonita. Y de allá decidí venir a Lanzarote a darme un año sabático. Y mi año sabático se ha convertido en 25 años de disfrute de vivir aquí. Aquí conocí a quien ahora es mi marido, llevamos ya 22 años casados. Él es inglés, pero de los que no suenan a inglés, como yo digo. Y mi hija es conejera. Ahora está estudiando en Londres arquitectura. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar, un conocido, un allegado? ¿Quién no lo ha pasado? Creo que el cáncer, desgraciadamente, es una realidad que toca prácticamente a todo individuo. En nuestro caso, en mi caso en concreto, desde abuela materna, abuelo materno, trayectoria muy larga. Pero inmediatamente, pues últimamente, perdí a mi padre y perdí a una hermana de 35 años. La menor. En dos años, dos meses y dos días. Aparte del diagnóstico de otra persona muy allegada, que prefiero no mencionar quién, de 13 años, que sí, ha sobrevivido. Entonces, entre los dos, entre las dos pérdidas, hay una supervivencia por cáncer. Digamos que la enfermedad en sí, cuando hay cáncer, el cáncer yo creo que no afecta solo al enfermo. Afecta a todo el entorno del enfermo. Todos enfermamos de alguna manera de cáncer o sufrimos las consecuencias de cáncer. Y o bien luchamos y sobrevivimos, algunos, o se lucha y no se puede sobrevivir, pero se aprende y se madura y se convierte uno en otro tipo de persona, sin lugar a dudas. Creo que el que es tocado por la enfermedad, de una manera u otra, aprende a valorar la vida por lo que es. La vida es esto, lo que tenemos aquí hoy, mañana, el futuro no existe y el pasado se ha ido. Y el presente no es nada, es esto, es vivir. Y es verdad que la persona que sobrevive, que aprende a sobrevivir al cáncer, aprende a valorar la vida. Es tan grande lo que cae encima de la persona, es tan apabullante la realidad que te cae, hablo por ejemplo de mi hermana, que a veces no se puede asimilar. Y cuando no se puede llegar a asimilar y no puedes encontrar el optimismo, la luz, en ningún rincón, es pena porque estando vivo dejas de estarlo. Entonces sí, claro que es importante. Los médicos también aseguran que la actitud del paciente, la actitud positiva de, estoy vivo, espérate, no soy un, como decía el profesor Juan Manuel Herrera en la conferencia que dio, no soy un cáncer con patas, soy una persona que aparte de ojos, cara y tal, pues sí, tengo una enfermedad con la que lucho y con la que convivo, pero no soy un cáncer con patas. Y esa diferencia de actitud, claro que marca muchas veces el resultado final, independientemente de otros factores, claro. Mi padre se le ponía los ojos brillantes con comerse una aceituna que le gustara, una gamba. Y es así, la vida la tienes hasta el momento en el que sueltas el último aliento. En el anterior todavía estás vivo. Pues ahí, aférrate a la vida. Estamos en los inicios de perpetuarte. ¿Cómo surge perpetuarte? Pues supongo que de una reflexión personal, en principio, en la que piensas que la vida o te apabullas con las circunstancias y las dejas que te consuman, o buscas la manera de generar, de generar positivismo a través de lo que sea. Todo es el componente del caldo. Tanto se mete en el caldo la papa, como se mete el pescado, como se mete... Todos son los ingredientes, pues las cosas buenas, las malas, todo es parte de la vida. Y supongo que en un año largo de reflexión, supongo que yo llegué a la conclusión de que yo quería hacer algo positivo en la vida. ¿Por qué perpetuarte? Bueno, pues perpetuar. Perpetuar es hacer algo más duradero de lo que es. ¿El qué? Montones de cosas, la memoria de la gente que nos falta. Sea por lo que sea, no tiene por qué ser de cáncer, por ejemplo. Perpetuar nuestra propia misión y nuestro propio... ¿Por qué estamos aquí en la vida? Pues hacerlo un poco más duradero y más largo. Y arte. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que sea a través del arte y de la cultura. De cosas que nos hagan disfrutar, de cosas que nos hagan apreciar el sabor y el color de la vida. Entonces, dándole muchas, muchas vueltas, surge la síntesis de lo que es perpetuarte. Es una síntesis, viene a ser una mesa con cuatro patas. Las cuatro patas de perpetuarte son las siguientes. La primera es la vida. La vida es el mayor tesoro del que disponemos. Bueno, pues nosotros queremos, tenemos como finalidad, ayudar a que como tal sea valorada y protegida. Desde el principio al final. Para que se garantice tanto la calidad como la dignidad de la misma. El segundo es la actitud, la segunda pata de nuestra mesa. En la vida podemos tener una actitud negativa o positiva. El estiércol puede oler mal o ser abono. Lo que queramos. Bueno, pues nosotros queremos esa actitud positiva. Ante cualquier circunstancia, sea dolor, sea enfermedad, sea pérdida. O sea, todas ellas encierran el potencial de generar algo bueno, algo positivo. Pues nuestra finalidad es aprender y enseñar o cooperar a utilizar las adversidades como un trampolín. Que nos vengan a enseñar el disfrute de la vida misma. O lo que es igual, el arte de vivir, que es el mayor arte del que podemos disfrutar. La tercera pata o planteamiento es que el arte y la cultura en realidad son parte intrínseca del ser humano. El ser humano es el origen del arte y de la cultura y es el fin al que se dirige el arte y la cultura. Y como tal, somos origen y destinatario de ellos. Nos sirven para expresarnos, para comunicarnos, para disfrutar. Bueno, pues que nos sirvan también para generar fondos económicos que ayuden a solventar problemáticas específicas. En este caso nos hemos entrado en el cáncer, pero si se arreglara todo lo del cáncer nos vamos al Alzheimer. Es que da igual lo que sea, ¿no? Y la última pata sería la del compromiso. ¿Por qué el compromiso? Pues porque somos gente privilegiada. Vivimos en un lugar, Lanzarote, que es privilegiado. Reserva de la biosfera, es un montón de cosas bonitas, tiene un clima inigualable. Se vive con una tranquilidad, eso que decimos a veces, eso es un valor en la vida. El no tener las prisas de un Madrid, el que no pasa nada porque no sea hoy, que es mañana, que qué más da. Entonces, ese privilegio queremos transformarlo en un compromiso. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de Lanzarote, que ya la tenemos, pero mejorarla en todo lo que sea posible. ¿Y qué queremos entonces? Bueno, pues lanzar un reto a la sociedad lanzaroteña en general y al mundo del arte y de la cultura para que hagan este proyecto también su proyecto y nos ayuden a transformar este privilegio en un compromiso por la vida y por la calidad de vida. Los socios iniciales, los asociados iniciales fueron una persona de 77 años, que es mi madre, que se dedicó a ser la cuidadora principal de su esposo y que al perderle, 10 meses después, se convierte en la cuidadora principal de su hija de 35 años. Con eso creo que lo digo todo, que supera toda esta situación y que decide que hay que darle marcha a la vida. Esa es una. Y la más joven es una chiquita de 17, que bueno, no diré nada, pero que para mí es una inspiración por lo que decíamos antes, ¿no? Que hay que superar ciertas cosas en la vida y ahí está. Pues entre esos dos términos, digamos que hay ahora mismo, ya se han incorporado dos o tres más, pues como 11 personas. Que son algún inglés, conejeros, gente de aquí de la isla, peninsular alguno y ya está. Y abierto a todo el que quiera entrar. Ahora, hemos fijado unos objetivos muy específicos y muy concretos, porque así sí se pueden medir y vemos si llegamos a alguna parte o no. El primer objetivo a corto plazo que hemos fijado ha sido dotar o trabajar para generar fondos, para poder dotar de un psicólogo o un psicoterapeuta especializado que trabaje, obviamente va a ser, si costeado por nosotros, bueno, pues vale, ese sería el punto de partida, que trabaje en el hospital. José Molina Orosa, atendiendo no solo al paciente, sino a las familias, pero también al personal sanitario que atiende al paciente, a los equipos de cuidados paliativos que atienden a esos pacientes. Yo creo que debe ser terrible, es maravillosa la labor que desempeñan los equipos de cuidados paliativos, que van a todas las, a los familiares, que van a las personas, a las viviendas, pero debe haber un desgaste emocional tan grande, que como el gobierno canario no se preocupe de cuidar a estos profesionales, el coste que les va a suponer económico va a ser enorme. Un psicoterapeuta puede suponer un ahorro enorme en época de crisis para el gobierno canario, si lo ponen y cuidan de este personal. Ese es un primer objetivo. En Cataluña yo sé que se trabaja con equipos multidisciplinares, que se llaman, ¿no? Hay a disposición, hay un cuadro médico en el que entran dietistas, en el que entran fisioterapeutas, en el que entran psicoterapeutas, en el que entra el oncólogo, en el que entra el especialista que corresponda con el tipo de cáncer que tenga el enfermo, etcétera, etcétera. Hay un equipo de trabajo, pero se mima a su vez a ese equipo de trabajo. Claro que hay referencias. Las hay en España y las hay fuera de España. Pero aparte de eso, la misma Sociedad Española de Oncología Médica habla de la calidad en la atención oncológica. Existe también ECO, que es otra fundación que está en Valencia y que se dedica a promover la excelencia en el tratamiento oncológico, el cáncer en España. Y sí, hablan de cómo tiene que ser. A medio plazo, la idea es que este sea el primer paso de lo que es crear un gabinete interdisciplinar, pero que se aplique luego ya a nivel sanitario no solo a esta área, sino a otras áreas también. Y a largo plazo, lo que comentábamos un poco al comienzo, ojalá llegásemos a disponer en Lanzarote de un centro especializado en la atención a enfermos terminales, pero de todo tipo, no solo de cáncer. El enfermo terminal puede venir de cualquier patología, ¿no? Pues atenderlos en un centro en el que se disfrute, equivalentes a lo que en Inglaterra llaman el hospice, la idea del hospice inglés, británico, en el que se da vida, no más minutos de vida, que no los hay, uno tiene los que tenga, sino vida hasta el último minuto. Queremos que se implique el alumnado de secundaria en una campaña que hemos denominado Mil caras en la lucha por la calidad de vida. Basándonos en la idea de estas fotos mosaico, que están compuestas de montones de fotos chiquititas, que forman una imagen grande, bueno, pues queremos formar imágenes que representen o simbolicen, por una parte, la flora de Lanzarote, reserva de la biosfera, tatatata, todo eso, a la que queremos conocer y promover. Y por otra parte, imágenes que representen calidad de vida, que son, hay tantas ideas de calidad de vida como personas, ¿no? Entonces, los chavales, un poco hemos propuesto coordinados, si fuera posible, con alumnos de fotografía del Pancho Lasso, que pueden llevar a cabo esta tarea, se podrían dedicar a, primero, conocer una especie autóctona de Lanzarote, hacer un estudio sobre ella, segundo, recoger patrocinadores, gente que quiera poner su foto y un donativo, y con ellas componer un trabajo, que luego, esperemos, se pudiera publicar, en el que hablen de esta flora autóctona, cómo protegerla, que investiguen también la parte social, qué hacían nuestros abuelos con esta planta y cómo la llamaban, y qué ideas y qué anécdotas hay en relación con esta planta, pues que investiguen, que lo conozcan, y luego, que creen también esa imagen simbólica de calidad de vida que ellos van a aportar. Con esos donativos, obviamente, se va a contribuir a la causa. Esta campaña, esta mil caras en la lucha por la calidad de vida, queremos también lanzarla a la sociedad lanzaroteña, y de hecho, una de nuestras asociadas, Ana Fernández, se ha puesto en contacto ya con otras asociaciones, el CRIBO, con Adislán, y les ha expuesto la propuesta, porque si ellos quieren sumarse a la campaña, y lo que se recoja, lo reparten, ellos recogen y se parte, también sirve, ¿no? La calidad de vida se puede mejorar en muchos ámbitos. Queremos abrirla y lanzársela a la población lanzaroteña, quien quiera incorporarse un donativo y una foto, para ser parte de ese mosaico, y que nos digan, para la persona que dona esos cinco euros y esa foto, qué es para ellos, una palabra, un algo, calidad de vida. Otra de las actividades que estamos proponiendo es una exposición de arte. En esta exposición se incorporarían, obviamente, estas imágenes, pero también obras de artistas que estén dispuestos a donar una obra. Hemos hablado ya con varios, y tengo gente como... Richard Ellis es un británico afincado en Lanzarote, que está dispuesto Romana Brunauer, es de nacionalidad centroeuropea, también. Y luego hay gente aficionada al arte, que también está dispuesta. Tenemos a René Lizardo, que es de la República Dominicana. Tenemos a una abogada que, a su vez, es aficionada a pintar, Isabel, que quiere contribuir y ha contribuido con un cuadro. En fin, sería una exposición que incorpora gente de cierto peso en el mundo del arte, pero que quiera también desprenderse de una obra, y gente, a lo mejor, que es aficionada. Junto con estas imágenes de toda la población lanzaroteña que hablan de calidad de vida, querríamos hacer esta exposición antes de final de año, se la hemos propuesto también ya a la área de participación ciudadana del Cabildo, y estamos buscando el lugar donde llevarla a cabo. Trabajar, hemos trabajado mucho ya, que lleguemos a conseguirlo, depende un poco de la población lanzaroteña, de los artistas en Lanzarote y de las mismas autoridades. A ver, si proponemos, por ejemplo, al Museo Internacional de Arte Contemporáneo, al Castillo de San José, que se haga eco de la iniciativa y nos dicen que no, pues bueno, pues no. Pero si se implican porque ven la calidad y el volumen, el potencial de la iniciativa, pues genial, y si no, otro lugar. El primer llamamiento yo lo hago a la sociedad lanzaroteña, a todo el mundo, a todo el mundo, porque todo el mundo puede colaborar, de una manera o de otra. Se puede ser socio. Para la gente que no le gusta estar asociado y estar atado, bueno, pues que no se aten, se puede ser colaborador, cada uno en lo que sepa. El que sepa hacer un diseño gráfico, por ejemplo, pues nos puede hacer unos folletos. El que tenga una imprenta a lo mejor nos puede rebajar el precio para poder, en fin. El llamamiento es general. El segundo también para la sociedad lanzaroteña es implicarse en esta campaña, que es muy simple, la de mil caras en la lucha por la calidad de vida. ¿Cuántos somos en Lanzarote? Miles. Por cinco euros, miles de euros. Las arcas del cabildo, las arcas de la administración, están cerradas. Estamos en crisis y es real, estamos en crisis. ¿De dónde se corta? De todas partes. Cuando antes, por ejemplo, había acuerdos con Afol, y menciono Afol porque Afol lleva 10 años trabajando con las familias y con los enfermos de cáncer y haciendo una labor maravillosa. Si se cierra el acuerdo que tenía el cabildo para llevar a cabo X cosas a través de Afol, pues damos pasos atrás, no adelante. Si se cierra el acuerdo del cabildo con Adislan o con otra asociación, con AFAC, da igual, se dan pasos atrás, no hacia adelante. Entonces, con la sociedad lanzaroteña a implicarse en lo que buenamente podamos. Cinco euros y una foto, que vuelvo a decir, no tiene por qué ser de la cara de la persona, no es nada, no es mucho. Todos nos compramos una revista ocasionalmente, todos nos tomamos un café de vez en cuando y una cañita y un aperitivo. No es tanto. Cualquier persona que quiera colaborar ya puede enviar un correo y nos ponemos en contacto con ella. Se puede, una vez que se llame o se ponga en contacto, podemos quedar en cómo hacer entrega de esa foto y del donativo. Hay una cuenta abierta en la caja de Canarias y ya está. Es muy simple, tanto como hacer el ingreso allí y con el justificante y la foto podemos empezar a trabajar. También pediríamos a la persona que quiera colaborar de esa manera que nos diga con una palabra, con una frase, con lo que quiera, que entienden ellos por calidad de vida, para luego construir esa foto que la represente. Después, a los artistas, un llamamiento general a través de ustedes, para que, hombre, creativos como son y con el potencial que tiene el arte, aquellos que crean que pueden implicarse, del modo que sea, ayudando a organizar una exposición, artistas que tengan que ver con el mundo de la literatura, con el mundo del teatro, con el mundo de la danza, que se pongan en contacto con nosotros, que ya buscaremos la manera de colaborar, de implicarse de una manera u otra. A las instituciones, obviamente, pues dándonos todo el apoyo, ya sabemos que dinero y subvenciones no tienen. Bueno, hay apoyo logístico, hay cobertura mediática, hay recursos, como por ejemplo, donde celebrar una exposición, que nos brinden esos recursos, que son de utilización pública. Si organizamos un festival de danza y de música, bueno, por ahí está el Teatro Insular, que está cerrado, o cualquier otro lugar, ¿no? Recursos, no pedimos dinero, pero recursos sí, implicación. Tenemos figuras que son referentes. Vamos a empezar hacia atrás, vamos a ir a un Pancho Lasso, por ejemplo, que este año, gracias a Dios, ya le han reconocido un poco quién ha sido. Tenemos a un César Manrique, que es un espíritu que está detrás de todo esto también, porque a mí sí me ha marcado el haber convivido y el haber conocido a César Manrique, ¿no? Y su forma de concebir lo que podría ser un turismo de calidad en Lanzarote. Hemos tenido a un Saramago, que decidió vivir en un Lanzarote, que casi, casi, de entrada, no le entendía, no le reconoció, pero que vio el potencial de Lanzarote, que vivió aquí, que amó a Lanzarote, y tantas otras figuras. No vamos a dejar a nadie fuera y no vamos a seguir nombrando, pero ¿cuántas otras figuras hay, no? La persona que está llegando al fin de su vida muchas veces no tiene palabras para volcar el caudal de sentimientos que tiene, pero el arte podría ser una manera de dar salida a muchos sentimientos y de asimilar muchas situaciones. Hablo de poesía, hablo de pintura, hablo de escultura, hablo de, a lo mejor, dramatización, no lo sé. Tantas formas habría, a lo mejor, de exprimir el último jugo de vida que tenemos. Tiene mucho que decir la persona que está en una situación y que tiene que decidir, claro que tiene que decidir. Si no tenemos que decir algo en relación con nuestra vida, ¿en relación con qué tenemos que hablar? ¿No? Claro que tiene que decir el enfermo que está en esa situación. Claro que tiene que decir el médico que se puede ver en una situación en la que él éticamente no puede dar respuesta, porque su propia moral se lo impida. Claro que tiene que ver las instituciones, puesto que tienen que legislar y dar norma y dar satisfacción. Claro que tenemos un camino largo que recorrer. A nivel personal, a mí me gustaría que yo, llegado a un momento final, pudiese tener un abanico de opciones. Nada más, nada más, un abanico de opciones. Que la libertad última del ser humano no se nos quite en el momento, en el instante último, que es el de decidir cómo marchar. Ojalá pudiéramos morir en nuestro hogar con el olor a café del desayuno de todos los días y con el ruido que hace lo que tenemos alrededor nuestro todos los días. Eso es lo que hay que intentar recuperar, la humanidad. Gracias. 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 Gracias.